El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de prevención de la violencia sexual. Esta iniciativa, que tiene como objeto prevenir y sensibilizar sobre una de las formas más dramáticas de la violencia de género, como es la violencia sexual, viene a desarrollar dos de las medidas aprobadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, concretamente las medidas 5 y 256 del pacto, y está sujeta a la concesión de subvención por parte del Instituto Andaluz de la Mujer a proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Las denuncias por violaciones, abusos y acosos sexuales, que han inundado el panorama mediático en los últimos tiempos, sólo reflejan una pequeña parte de esta dramática realidad, ya que su verdadera dimensión permanece oculta. Toda esta violencia sexual genera una gran alarma social que requiere respuestas urgentes. Para prevenir este tipo de violencia, las principales y más eficaces herramientas son la educación en y para la igualdad, la educación afectivo-sexual y la educación en valores, y para su erradicación, la implicación y compromiso de la administración pública, en este caso de la administración local como organismo más cercano a la ciudadanía. En este contexto y con esta finalidad, la campaña de prevención de la violencia sexual, enmarcada dentro de las líneas de trabajo de la delegación de mujer de este ayuntamiento, se llevará a cabo durante los meses de enero a octubre de 2020 y constará de tres actividades principales. Por un lado, la sensibilización y prevención en los centros educativos de Chiclana mediante la impartición de talleres de educación afectivo-sexual al alumnado de primero de ESO hasta bachillerato, así como a las Sampas de los diferentes institutos de la localidad. A fin de facilitar las estrategias de respuesta y acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, se elaborará y difundirá la Guía de Violencia Sexual con Perspectiva Interseccional, Claves y Recursos, y se realizará el seminario Atención Especializada a Víctimas de Violencia Sexual con Perspectiva Interseccional, dirigido a profesionales relacionados con la problemática.